No vuelve a caer en el mismo lugar Bien, tenemos invitados en el living de un tema que es apasionante porque una cosa es trabajar sobre la tierra y otra cosa es comunicarlo y que poder generar una red. De esto se trata las redes que se forman a través del cultivo familiar. Vamos a ver el informe y después le presentamos a nuestros invitados. La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual tuvo a los monopolios de medios como protagonistas centrales. Sin embargo, la legislación que vino a reemplazar a la que regía desde los años de la dictadura va mucho más allá de la polémica en torno al Grupo Clarín. Una de las áreas donde la ley está teniendo un impacto interesante es en el sector rural. Desde su aprobación en 2009 y sobre todo desde que fue declarada constitucional en 2013, la ley de medios dio aire a proyectos generados en el ámbito de la producción agropecuaria que intentan dar visibilidad e incidencia en las políticas públicas a cooperativas, grupos y organizaciones que trabajan la comunicación como herramienta de capacitación y organización y no solo como un negocio. Ese proceso es el que el INTA acompaña a través del proyecto Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, que provee la creación de 18 radios vinculadas a la agricultura familiar en distintos puntos del país. En San Pedro, provincia de Buenos Aires, ya funciona la primera, FM Correntada. Si te interesa saber cuándo y dónde comenzarán a funcionar las otras 17 y evaluar cuál es la importancia de que existan medios de este tipo en medio de la descomunal oferta comercial, hoy en vivo en Argentina te lo vamos a contar. Bueno, y para eso invitamos a varios actores de estas cuestiones, por ejemplo César Baldoni, gracias por venir, asistente de comunicación del Centro Regional Buenos Aires Norte e integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Alicia Lende, Radio La Campesina de Cañuelas. Así es. Y Carlos González, que entre otras cosas está en Mocase, en Santiago del Estero. Todos, de alguna manera, son protagonistas de este cambio que se está dando. La radio y el campo van de la mano históricamente, por un simple hecho de que los medios no llegan a lugares tan lejanos, a tanta distancia, pero hacer la radio y comunicarse es otra cosa. Sí, también son proyectos que tienen esta doble vía, de comunicar el territorio y también de que las organizaciones de agricultura familiar y campesinas tengan también una herramienta de incidencia en la agenda pública, que muchas veces generalmente son grupos que no están en la agenda rural, de los temas del campo. Entonces las radios, al mismo tiempo que en los lugares más alejados, permiten esta comunicación, en otros lugares son justamente una herramienta de incidencia en la agenda local. Y forman como el lugar en donde yo naturalmente me convoco a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con lo que en mi actividad realizo, porque, digo, puede ser la escuela, puede ser el centro municipal, la sala y la radio. ¿Qué hacen, por ejemplo, en San Pedro o en Cañuelas? En Cañuelas. Nosotros articulamos con escuelas rurales, donde en algunos de ellos son proyectos institucionales y participan los estudiantes de esos proyectos, y después comunidades rurales, donde la radio aglutina y a su vez lo que sienten y dicen es, se sabe que nuestra voz llega. ¿Hace cuánto que tienen la radio? Nosotros hace cuatro años que venimos trabajando en este proyecto, arrancamos este año, recién estamos con las primeras pruebas, pero a través de los talleres y radios abiertas que hemos venido haciendo, hemos venido tejiendo esta red de comunidades rurales, que realmente permite llegar con voces que de otra forma no llegan. Claro, y ves que la gente quiere engancharse, quiere participar, quiere tener su espacio, o por ahí se quedan como oyentes y dicen, bueno, no, que lo hagan los demás y yo acá escucho. No, 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 hay mucho interés en venir con las propuestas de sus programas, de sus micros, de su problemática también. ¿De participar? Y el Mocase tiene una tradición histórica en esto, hace muchos años, ¿no, Carlos? Que lo vienen siendo. Sí, en realidad las radios que tienen el Movimiento Nacional Campesino Indígena y el Mocase están muy vinculadas a la lucha por la defensa de la tierra. Nosotros empezamos con un proyecto después del 2000, 2002, por ahí, donde en Santiago el Conferencia...